Música 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 PASÓ SE ESPARATÓ SE TERMINÓ Y ENTRA MEDO SE ESCAPÓ Y COMO FUEGO SE ME APATÓ Se me fue, sin darme cuenta el amor que llegó Sin avisar tú se quedó, sin despedida, sin un adiós ¿Dónde está el calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé Es aquel calor que me dabas Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé ¿Dónde está el calor que me dabas? ¿Dónde está el calor que me dabas? Hoy voy a dar sentimiento igual No puedo volver a enamorar No quiero yo tener que olvidar ¿Dónde está el calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.